Para empezar el día, Ciudad Obregón. Buenos días, hoy viernes 9 de abril, estas son las noticias más importantes. Dejan plantados a los abuelitos en Vacum y San Ignacio, no llegan las vacunas. Fueron citados pero falló la logística, algunos estaban desde las 4 y media de la mañana. La trata de personas es una de las hipótesis de desaparición de mujeres en Sonora. Ya están en investigaciones según el gobierno federal. Se une al sector empresarial en el sur de Sonora e invitan a un debate a los candidatos a la gubernatura. Solo tres han confirmado su asistencia. Este miércoles, los agentes de la Fiscalía General de la República llegaron a las casetas de la jaula y fundición con un listado de aproximadamente 20 personas para ejecutar orden de aprehensión por mantener las casetas tomadas. Usted ya está informado para empezar el día con mecanoticias sur de Sonora. Para empezar el día, Ciudad Obregón. ¡Gracias! ¡Gracias!